Muchas bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy. Estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Sagitario 17 al 23 de abril 2017, amor soltero pero interactivo, ¿ok? Bajo la influencia de Sol, Trino, Saturno, expresado por los cielos y certificado por tres cartas. Al ser interactivo, usted deberá escoger de esas tres cartas solo una. La primera, la verde, la segunda, la del medio y la tercera, la más rojita. Solo una deberá escoger de esas tres que ve en pantalla. Así de sencillo, ¿ok? Usted deberá escoger solo una de esas tres cartas para de alguna manera poder recibir el mensaje que le harán los cielos. Mientras usted lo piense y me dice, mira Enrique, yo quiero la primera, la segunda, la tercera, voy a darles del 17 al 23 tres aspectos astrológicos que están brillando para todos los signos en el amor soltero, ¿ok? Y que considero relevante compartirlos con ustedes, así de simple. Mercurio en Tauro, así como aquellos solteros que asisten a una piscina un fin de semana en una mansión de un amigo, y repentinamente al observarse a los ojos, sienten un brillo de gran magnitud. Así ustedes como pareja al observarse, sentirán una atracción impactante. Mercurio en Casa Cuatro, así como aquella dama que se despoja de sus vestiduras para entregarse a aquel que le promete todo. Así tú como mujer, encontrarás a un hombre que se inclinará frente a ti para ofrecerte rosas y amor eterno. Mercurio conjunción urano, así como aquellos que se abrazan para sentir el brillo de luz de ambos. Así ustedes con rosas blancas en las manos, podrán abrazarse para sentir todo el brillo de sus mentes en el amor, lo cual les permitirá planificar la unión en parejas que anhelan. Ahora sí, ya debe usted estar preparado para decirme, mire Enrique, esta carta. Ahora, me puede decir en este momento, Sagitario, del 17 al 23 de abril de 2017, amor interactivo. Si usted cogió la primera carta, la de color verde, la del medio, la tercera que es la rojita, si fue la primera, es la verde. Viene expresado por los cielos y certificado por la templanza. Así como aquel hombre que avanzando con su dama, siente como las dagas impactan en su contra y saca su escudo, pero en realidad ella se siente arrastrada y decide dejarlo. Así tú como mujer podrás dejarlo a ese que lucha, pero en realidad no representa lo que tú anhelas en el amor. Recuerda que la palabra clave será que una estrella brillará en tu mente. ¿Ok? El hombre que lo marca la templanza, pero lo... De alguna manera viene a coronarlo, es la desolación, ¿ok? Cuidado con eso. Lo... Ahora bien, si usted cogió la segunda opción, es la del medio, es la carta del loco que ve en pantalla. Los cielos le expresan lo siguiente a usted con mucho respeto. Así como aquel hombre que tiene que aguantar los tornados y torbellinos, algunos se los logra quitar de encima y comienza a observar los frutos, pero en realidad siente lo lejos que están. Así tú como hombre podrás discernir que deseas esa dama escultural, pero un abismo te separa de ella, debido a que quizás no encuentras la manera para llamar su atención. Recuerda que una estrella brillará en tu corazón. Certificado por el loco. Ahora bien, si su escogencia fue la tercera opción, es la carta de la fuerza. Así como aquella dama que con fortaleza avanza, pero siente que a ella la acompaña un hombre que no tiene la voluntad suficiente y decide dejarlo, así tú como mujer inspirada en la estrella que brilla para ti en los cielos, decidirás comenzar a replantear tu vida. De tal forma que logres desarrollar nuevos contactos que te conlleven a establecer esas relaciones sociales de altura en donde encuentres personas verdaderamente interesantes para ti. Sobre todo que logres encontrar a aquel que tenga esos proyectos de alto nivel que representen gran interés para ti. Certificado para usted, esa dama que domina, que busca su futuro, certificado para usted por la carta de la fuerza que ve en pantalla. Así de sencillo. Ahora bien, amigas, amigos, así de simple. Bonito, ¿verdad? Intenso, súper intenso. Claro que sí, porque son los cielos hablando. Y usted escogiendo, los cielos hablando y usted escogiendo, porque así de eso se trata la vida, de tener la oportunidad de escoger. ¿Ok? Ahora bien, amigas, amigos, me gustaría saber si para usted lo expresado por los cielos, certificado por la templanza, el loco, la fuerza, para Sagitario, del 17 al 23 de abril, amor soltero, interactivo, bajo la influencia sol, trino, Saturno, ha representado para usted un momento de certeza para su vida. Si ha sido así, hágamelo saber en la caja de comentarios del video, para juntos, cada día, poder seguir construyendo vínculos de certidumbre. Recuerden, este es el horóscopo de Enrique. Estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com. Muchas bendiciones a todos. Gracias. 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 Gracias.